¿Qué es la importancia de la Delegada Ambiental y Agraria de la Procuraduría General de la Nación? La importancia de la Delegada Ambiental y Agraria de la Procuraduría General de la Nación es que se está conectando con la gente. Ya no es solamente la intervención judicial y el tema disciplinario, sino que se preocupó por el sujeto rural campesino y lo enfocó como su principal objetivo en sus acciones. Por lo tanto, hemos logrado el reconocimiento como sujeto de derecho a la comunidad campesina y sin distinción étnica. En segundo lugar, porque estamos rescatando el buen uso del suelo rural para que sea lo primordial en la economía colombiana la producción de alimentos por encima de intereses energéticos o de construcción de infraestructura.